¿Qué es la ciencia y la tecnología? El futuro de nuestro México y el futuro de todo el mundo. Necesitamos estar muy al pendiente y saber aprovechar estos grandes eventos que organiza el Tecnológico, que son de gran interés para todos ustedes y para que también tengan un gran aprendizaje en un futuro. Música Estamos presentando aquí, en este momento es un proyecto que hicieron en Ingeniería Informática con el fin también de formar una empresa. Todos ellos es ya el proyecto para formar una empresa y empezar a vender esos servicios a empresarios de la región. Como primera propuesta está esta máquina. Cuenta con un rastrillo que se va a poner a flote en la laguna. Con este rastrillo enganchará lo que es el hirio acuático y lo llevará hacia el punto de extracción que es la banda transportadora que se encuentra en las orillas. Cuenta con unas ruedas de desplazamiento diseñadas para las extensas manchas de lirio, para que no se atore. Y lo principal que es la energía con la que trabaja, es una energía solar. Música Decidimos con la maestra de programación de poner a los niños a crear videos como un taller. Un taller es algo rápido, pero también es algo entretenido para ellos porque así van enseñándose o van entrando al mundo de la programación. De cómo es editar videos, crearlos y ya si les llega a interesar pueden entrar y aprender lenguajes de programación que es un poco más complicado que esto, pero ya se trata más de crear, desarrollar aplicaciones. Nuestros alumnos vinieron ahora sí que a dar fe de esta feria tan interesante que en la actualidad es de mucha importancia que los niños vivan y tengan ese contacto entre la ciencia y la tecnología. A mí me ha gustado que la parte de allá donde prendían los cuadritos en patrón y también cuando agarraba la pelota, la lanzaba y al pasar se prendía una lucecita y ponía números abajo. A mí lo que me gustó de aquí es de la guitarra porque a mí casi me gusta mucho la guitarra y porque tiene muchas cosas que yo no he visto y tiene mucho sonido. Allá adentro había como un spinner que le dabas vuelta en un campo magnético y cuando lo dejabas se explotaba. Aprendemos sobre cómo cuidar el agua y trabajar en equipo. Me estuvo diciendo cómo poner las imágenes una tras otra, después me ayudó a poner el sonido, el efecto de sonido y me explicó cómo poner los efectos de cada imagen. Y yo ya los fui eligiendo para poder hacer el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!